Hemos celebrado un Consejo de Gobierno extraordinario para prorrogar las medidas no sanitarias durante 14 días más, que conlleva que todas las provincias se mantienen en un nivel 4 de alerta con medidas excepcionales. Estas medidas entran en vigor a las 00 horas del 27 de enero hasta las 23.59 horas del día 9 de febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya lo han escuchado. Los 15 días iniciales de esas últimas restricciones no sanitarias concluían mañana y ya se ha anunciado esa ampliación. Estarán vigentes hasta el próximo 9 de febrero. Y mientras continúan los cribados masivos, se han sucedido en toda la provincia durante todo el fin de semana. El último ha continuado hoy en Portillo. Donde ha tenido lugar durante toda la jornada, el fin de semana se hicieron en Laguna de Duero. Más de 8.600 test por encima de los previstos, lo que supone que ha participado un 36% de la población. Enseguida les contamos cuál fue el resultado. Cuatro días sin cobertura de móvil y tampoco de internet. La tormenta de viento del pasado jueves derribó una torre de Vodafone, dejando prácticamente todo el pueblo incomunicado. A esta hora de la tarde aún no se había restablecido el servicio. Estamos pues muy incómodos y muy malos. Porque no podemos llamar a nadie, no nos puede llamar nadie. Y así es la cosa. Y queremos que cuanto antes se solucione. A ver si puede ser. Han vuelto a salir a la calle en toda España. Los pensionistas exigen acabar con la reforma del Pacto de Toledo, planteada desde el Gobierno Central. Entre sus peticiones, una pensión mínima de 1.080 euros en 14 pagas o el 100% de la pensión de viudedad. Su objetivo, dicen, es dejar un futuro para las generaciones más jóvenes. Planteamos como reivindicación fundamental. Quítense ustedes de una vez el tema del Pacto de Toledo. Es un engaño desde que se fundó en el 2012. Lo único que ha hecho ha sido recortar cada día más las pensiones. Pedimos y exigimos que la reforma del 2011 desaparezca. Que la reforma de Rajoy de 2013 desaparezca. Y en deportes, Manuel Centeno, ¿qué tal? Hola. El Real Valladolid, que va a vivir un pequeño día de la marmota esta semana. Pues sí, estamos en una especie de bucle temporal ahí que no para el fútbol. Hoy todavía hay Liga, mañana vuelve la Copa y el Real Valladolid juega mañana contra el Levante, al que se enfrentó el viernes en Liga. Esperemos que en este caso no haya empate. Bueno, empate no puede haber. Esperemos que gane el Valladolid y pase a la siguiente ronda. Enseguida nos cuentas todos los detalles. Hasta ahora. Comenzamos. El Hospital Universitario Río Ortega, su ocupación es del 88% hoy. La ocupación de UCI es de 56 pacientes críticos. De ellos, 44 son COVID. De los 18 quirófanos habituales, solo uno está abierto. Tienen previsto la utilización de hospitales privados como Felipe II, Campo Grande y Sagrado Corazón. Ya lo han escuchado. La situación epidemiológica es cada vez más compleja y está afectando directamente a los hospitales de la provincia de forma muy agresiva e intensa, aseguran desde la Consejería de Sanidad. En la UCI del río Ortega ya solo hay una cama libre y en el clínico comienzan también a llenarse. En el edificio Rondilla amplían sus camas hasta las 90, de las cuales ya están ocupadas 57. En la provincia la incidencia acumulada se dispara. Hay municipios que preocupan de forma extrema. En Valdestilla siguen subiendo los casos. La incidencia acumulada allí ya supera los 6.000 casos por cada 100.000 habitantes. En la UCI del río Ortega, repetimos, ya solamente queda una cama libre. Continúan además los cribados masivos en la provincia. Hoy se han completado. Hace tan solo unos minutos se han terminado en Portillo. Han concluido hace solo una hora. Allí se han hecho hasta 4.958 test realizados. Se han detectado 101 positivos. El cribado masivo celebrado este fin de semana en Laguna de Duero ha sido el más amplio realizado hasta la fecha en la provincia. No en vano la zona básica de salud comprende los municipios de Boecillo, Viana de Cega y el propio Laguna y cuenta casi con 29.000 tarjetas sanitarias. En la última semana ese área de salud registraba 200 positivos, lo que llevaba al alcalde lagunero a pedir a los vecinos un confinamiento voluntario. Da un poco de miedo y se sale lo menos posible. Me da miedo que pueda contagiar. Por eso he venido. Un poco de responsabilidad. Por lo menos para poder descartar si hay alguien asintomático que no se sepa. Miedo, no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle respeto. Para evitar problemas de aglomeraciones y largas horas de cola, como ocurrió en el cribado de Tordesillas, en esta ocasión el dispositivo de organización fue reforzado colocándose 15 puestos de toma de muestras atendidos por 35 sanitarios. La agrupación ha aportado un total de 42 voluntarios, 19 carpas. La cantidad de puestos es fundamental. Evidentemente, cuanto más gente tengas haciendo pruebas, mucho mejor. Y también la dinámica que están llevando los voluntarios de Protección Civil es fundamental, haciendo que la gente no se pare, que continúe. 62 positivos fueron detectados en las 8.679 pruebas que se realizaron durante el fin de semana. Dos días también durará el cribado en Portillo, donde ayer ya se realizaban las primeras pruebas. En esta zona básica de salud están llamados a participar los vecinos de nueve municipios, donde tienen una incidencia acumulada de casi 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo está bastante complicado. Hay bastante gente en cuarentena, que sepamos, por lo que se sabe, y con mucho cuidadito. El pueblo ahora mismo es como el confinamiento. No salimos nadie. De trabajo a casa y de casa a trabajo. Por ahora se han realizado 2.661 pruebas, detectándose 64 positivos. Debido a los efectos de la pandemia en el número de trabajadores contagiados y en cuarentena, el Ayuntamiento de Valladolid se ve obligado a suspender el servicio de recogida de enseres de forma temporal. Piden desde el consistorio que no se depositen esos enseres en la vía pública y que esperen a que se pueda reanudar el servicio. Después de cinco meses, la aplicación radar COVID no termina de ser todo lo efectiva que se pretendía. De los dos millones y medio de personas contagiadas por coronavirus en España, solo 31.978 personas han confirmado su positivo a través de esta herramienta. Tras cinco meses activada, radar COVID se acerca más a un fracaso que a una victoria para controlar los contagios. ¿Conoces la aplicación radar COVID? Radar COVID no. ¿No era consciente de que hubiera esa aplicación? El público en general no es una aplicación que conozca, es decir, que la difusión es minúscula. Seis millones y medio de personas la han descargado, pero esto solo es una foto fija. No sabemos si un usuario la ha descargado varias veces o si después de hacerlo la ha quitado de su teléfono. Quien gestiona la aplicación sí conoce en concreto cuántas personas realmente lo están utilizando un determinado día. Indra cobró más de 300.000 euros por su desarrollo y ahora el gobierno le abona 1,4 millones de euros para su mantenimiento. El desarrollar algo solo es un 20% de todo el trabajo que hay que hacer, porque lo difícil es vender lo que se desarrolla. Falta pedagogía y enseñar a la gente cómo se usa. Cada uno debe introducir su código de positivo y es aquí donde aparecen las dudas. Darla más publicidad, que la gente la conozcamos, que sean interfaces fáciles para que todo el mundo sepamos trabajar con ella. En Castilla y León 79.000 personas han recibido el código, pero no conocemos el número de usuarios que lo han registrado en la aplicación. Las cofradías no dan por cancelada la Semana Santa Vallisoletana. Por eso se dan de plazo hasta mediados de febrero para tomar una decisión definitiva. Piden a la Junta reuniones periódicas para conocer las restricciones de primera mano y también que sea más flexible con el aforo de los templos, limitado actualmente a 25 personas. Las cofradías Vallisoletanas son conscientes de que tal y como está actualmente la crisis sanitaria es inviable mantener la Semana Santa de forma tradicional, pero... De momento no descartamos nada. Todo va en función de las normas que pueda haber para esa fecha más o menos aproximada a la Semana Santa. Pero no todas las cofradías son partidarias de la cancelación de las procesiones. Algunas aluden a su derecho constitucional de mostrar su libertad religiosa. Por eso también piden, esta vez sí de forma unánime, que se replantee la Junta la limitación de aforos en los templos. Si no voy a poder salir a la calle y no puedo permitir la entrada a los cofrades a celebrar los actos propios de la Semana Santa dentro de la Iglesia, pues es que estamos peor todavía que el año anterior. En las iglesias que tenemos en Valladolid, 25 es ridículo. Que nos permitan hacer los actos en la Iglesia con el aforo que se pueda permitir, pero no limitar el número. Tras la cancelación del año pasado, dos años consecutivos sin poder procesionar, sería un varapalo para ellos. Es muy duro, es deprimente intentar por lo menos tener el pregón o tener la presentación del cartel o tener algo. Por eso, tras el Pleno celebrado este fin de semana, la Junta de Cofradías ha tomado una decisión. Que nos pusiéramos en contacto con los que llevan el tema de la pandemia, para que nos fueran periódicamente informando y a partir de ahí, por ver qué posibilidades teníamos de hacer unas cosas u otras, dependiendo de cómo estuviera, lo que nos permitieran hacer. Esa reunión será el próximo jueves día 28 y esperan también poder marcar una fecha límite que sería en torno al principio de la cuaresma, a mitad de febrero, para tomar una decisión ya definitiva. El Ayuntamiento de Valladolid planifica hasta 2030 la red pública de recarga rápida, digital y accesible para todos los vehículos eléctricos. Lo hará gracias a un contrato adjudicado a Iberdrola por un periodo de 10 años y que incorporará cinco estaciones de carga rápida. Esta red de uso público complementa la recarga domiciliaria y los más de 100 puntos ya instalados en la ciudad. Valladolid plantea esta red con el objetivo de atender a la nueva movilidad urbana. Pensionistas de toda España han salido a las calles en defensa de un sistema público de pensiones dignas. Piden acabar con las reformas del Pacto de Toledo previstas desde el Gobierno Central. Su objetivo, dicen, es dejar un futuro para las generaciones más jóvenes. Con una manifestación simbólica que recorre los 223 pasos que separa la plaza de la Fuente Dorada del Ayuntamiento, los pensionistas de Valladolid reclaman un sistema digno de pensiones públicas. El Pacto de Toledo es un elemento para recortarnos las pensiones. Y nosotros decimos, no, queremos más recomendaciones del Pacto de Toledo que lo único que hacen es recortarnos las pensiones. Llevan tres años saliendo a la calle. Piden acabar con la reforma del Pacto de Toledo planteada desde el Gobierno Central. Entre sus peticiones, una pensión mínima de 1.080 euros en 14 pagas, el 100% de la pensión de viudedad, el 100% también de los 40 años cotizados en jubilaciones anticipadas y la jubilación a los 65. La mochila austriaca porque eso no lleva más que a la miseria. Que se deje de gastar de meter la mano en la caja de las pensiones. Las personas no pueden ya vivir con esas pensiones. Da prioridad a los sistemas privados, en empresas, da prioridad o incentiva que la gente vaya hacia seguros privados de pensiones. Reclaman especialmente que se tenga en cuenta a los colectivos vulnerables, las mujeres y los jóvenes. ¿Qué quiere? Que los mayores con 85 años sigamos trabajando. Los jóvenes tienen, ¿por qué? Tienen un futuro, tienen trabajo. Vamos a dárselo. Y ese es nuestro objetivo. Garantizar las pensiones dignas hoy significará un futuro mejor para las generaciones venideras. Es el mismo, es el mismo. El Partido Popular de Valladolid acaba de hacer pública la fecha de su 15º Congreso Provincial. Será el próximo 6 de marzo bajo el título Activemos Valladolid. 672 compromisarios de la provincia están convocados a participar en este congreso en el que se renovará la presidencia provincial del partido. El actual presidente, Jesús Julio Carnero, no puede continuar al haber agotado el periodo máximo que le permite el estatuto del partido. Y hace solo unos minutos conocíamos también que la concejal del Ayuntamiento de Valladolid, María de Diego Durantez, ha decidido abandonar la política por motivos personales. La semana pasada trasladó su decisión a la presidenta del Partido Popular en el Ayuntamiento, Pilar del Olmo, y hoy se lo ha comunicado al resto de sus compañeros de grupo. Su salida como concejal del consistorio vallisoletano será posible en las próximas semanas. Y en Villan de Tordesillas están a la espera de recuperar la cobertura de telefonía móvil. Llevan así desde el pasado jueves cuando el viento derribó una torre de telefonía. No solo la incomodidad de no poder comunicarse, son muchos los que además no pueden, por ejemplo, teletrabajar. A esta hora de la tarde no han recuperado todavía el servicio. Santiago es comercial. Solo en esta mañana tiene que realizar 80 llamadas de teléfono. Es imposible hacerlo desde casa. Ha optado por salir al campo donde recoge el rebote de una antena. Y sin cobertura nos tenemos que ir a dos kilómetros y medio, un rebote, que entrará como de tordesillas en el medio del campo. Fatal. O sea, tiraremos, pero no sé si habrá para mucho. Esta vecina no trabaja, pero está incomunicada desde el pasado jueves. Estamos muy incómodos y muy mal, porque no podemos llamar a nadie, no nos puede llamar nadie, y así es la cosa. Y queremos que cuanto antes se solucione, a ver si puede ser. Lo mismo le ocurre a una profesora que teletrabaja o a los socios de la cooperativa de cereal. Nosotros mismos tenemos una cooperativa que si no tenemos cobertura, cuando nos mandan matrículas por WhatsApp a los camioneros y cosas de esas, pues no nos llegan. Para tener que cargar un camión o cosas de esas de cereal. Desde el pasado jueves no tienen cobertura de móvil, cuando el viento derribó una torre de Vodafone. No sabemos dónde está el problema, nos han dicho que nos lo arreglaban lo antes posible, pero no sabemos dónde está el problema. El pueblo tiene este repetidor con el que consiguieron tener mejor cobertura de Vodafone. Yo creo que nosotros tenemos un repetidor que coge el señal de alguna antena, y será de esa antena la que se ha caído. Por eso la mayor parte de los vecinos son clientes de esta compañía. Están a la espera de que se restablezca el servicio. No nos han dado tiempo, que lo arreglarían lo antes posible, pero no nos han dado tiempo. Mientras, solo les queda mirar el teléfono hasta ver aparecer las señas de cobertura. Seguimos en la provincia. El Partido Socialista de Esguevillas de Esgueva denuncia que desde que comenzó la legislatura, el municipio vive una situación de ingobernabilidad por la mala gestión de su alcaldesa, Rosa Ana Alba, y piden su dimisión inmediata. Mientras tanto, esta semana decidirán si elevan una queja al Procurador del Común o si presentan una denuncia en el juzgado. La situación que vive actualmente el Ayuntamiento de Esguevillas de Esgueva es, según el Partido Socialista de la localidad, insostenible. Yo lo resumiría en una sola frase, incompetencia de la alcaldesa. Esto, sencillamente, la viene muy grande. Le acusan de aferrarse al cargo y no tener proyectos para el pueblo, de no convocar plenos en tiempo y forma, y de estar dividiendo a los vecinos con su gestión. Ha conseguido que el fontanero, el herrero del pueblo no trabajen para el Ayuntamiento. Y cuando pasa cualquier cosa, y sobre todo si es urgente, es fundamental tener gente preparada dentro del pueblo, pues hay que salir fuera a buscarles. Una ingobernabilidad, dicen, que se traduce también en la falta de presupuestos. Estamos con los presupuestos de la legislatura anterior. Los únicos presupuestos que han presentado en el Pleno ni siquiera cuadraban ingresos ni gastos. En las pasadas elecciones de 2019, los socialistas lograron tres concejales, siendo la fuerza más votada y quedándose a cuatro votos de la mayoría absoluta. Pero el pacto, entre Ciudadanos con dos concejales y el Partido Popular con otros dos, dio el bastón de mando a la Fuerza Naranja. Y ahora un concejal del Partido Popular se ha pasado al grupo de no inscritos. Y casi siempre vota lo que votamos nosotros. Por lo tanto, ganamos todas las votaciones. Y ya han pedido a Rosana Alba su dimisión. El problema del voto de censura es el tema del pacto antitrafoguismo. Entonces no queremos incluir en ello. Y nosotros lo que lo pedimos por el bien del pueblo y por su propio bien, que no se puede quedar en ridículo todas las reuniones en todos los plenos, pues que se vaya para su casa o que sencillamente, aunque no se vaya, deje la alcaldía. Continúe como concejal. Por eso están estudiando si elevar una queja al Procurador del Común o presentar una denuncia ante el juzgado. Es todo lo que teníamos que contarles por el momento. En un minuto llega Manuel Centeno con toda la actualidad deportiva. Cuídense.